¡Hey! ¿Cómo están todos? El día de hoy sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Amortiguando, su podcast del amor. Bueno, estamos de vuelta y esperamos, esperemos no ir tan tarde al tren del hype de lo que está pasando en estos momentos con, ¿cómo se llama? Ok, yo no sé quién sea, creo que Ceci está medio instruida y Reni está completamente instruida, entonces antes de empezar agradecemos fervientemente a nuestros Patreons que están aquí en pantalla, gracias por mantenernos, gracias por hacernos crecer poco a poco, no hemos comprado nada aún pero tenemos muchas cosas preparadas para comprar y pues sí, el día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que es este problema, me gustaría yo como que... profundizar más y decir de qué se va a tratar, pero ni siquiera sé qué está pasando, entonces no puedo decir de que el capítulo se trata de esto, entonces creo que vamos a empezar con Reni contándonos toda la historia de lo que está pasando y de ahí vemos a qué es linda, pero queremos agarrar este tema porque está causando mucha revuelta. La verdad es que, o sea, yo hasta me viven ganas de llorar cuando lo vi, o sea, yo cuando lo vi fue que es que no puede ser posible, o sea, bueno, les explicaré. Este, bueno, pues sí, creo que ya también hasta lo hablé con César, bueno, como pasó, yo estaba diciendo a todo el mundo que no puedo creer esto, este, Tammy Parra es una tiktoker. Ok. Este, ella hacía mucho contenido de pareja, pero mucho contenido de pareja, siempre era como de que, que para empezar creo que hay algo que, o sea, lo voy a, para que tengan como en mente la edad, la diferencia de edad, que creo que en México eso todavía no se ve para nada, pero en Estados Unidos siempre están de que, ah, no sé, siempre hasta lo exageran, de que alguien de 25 con alguien de 30 y es como un, no puede ser, está abusando de ella y es demasiado poder, y así es de que no, pero en Estados Unidos siempre es de que si tienes diferencia de edad, te lo van a colear a otro. Este, yo, yo agregando ese tema, he visto mucho que aquí en México aún sí no está tan desarrollado eso, y en países más bajos de Latinoamérica, mucho menos, porque sí he escuchado de que, por ejemplo, no voy a decir, esto es 100% seguro, pero me lo dijo un amigo de Perú, que allá a la edad de consente es como 16, entonces no es, no es raro ver gente de 20, 21 como personas de 16. Y está mal, y la verdad es que siento que, creo que, o sea, a partir de esto, y aparte de decir, ni siquiera, existe un chorro de cosas y nadie lo está mencionando, y para mí es de las cosas más importantes dentro de esto, porque Tammy Parra hace mucho contenido con su novio, este, ella tenía, ella acaba de cumplir 21, hace unos días, acaba de cumplir 21 años, el tipo cumplió 31 en agosto del año pasado. ¡A la chingada! ¡No sabía esto! ¡31 en agosto del año pasado! ¡Wey! ¡A la chingada! ¡Tan grande y tan... ¡Ajá! ¡No puede ser! Yo lo vi, y yo dije, porque cuando vi que ella decía de que 21, porque cumplió 21 en este viaje que se fue con él, y yo dije, él se ve bien grande, ¿qué edad tiene? Y él cumplió en agosto del año pasado. En agosto del año pasado, o sea, tenían 10 años y medio. ¿10 años y medio? O sea, ella tenía 20 y él 31. ¡Ajá! ¡Wow! Y llevaba como dos años, o sea, yo dije que esto, o sea, para empezar, o sea, ella tenía, ¿qué, 19 y el tipo 30? Sí, literal. O sea, ponlo en perspectiva, ella tenía 18 y el tipo 29, 28. ¡Ajá! Sí, la verdad es que yo lo vi, y yo dije, no puedo creer que nadie esté diciendo esto, porque es un, o sea, es... Para mí, la diferencia de edad, pues ya lo he dicho, para mí es muy choqueante y es mucho... Porque le puedes hacer mucho a una persona tan chiquita, tú estando tan grande, porque tú ya tienes mucha vida, tú ya tienes muchas cosas que ya pasaste. Tú estás en otro plano de vida, alguien de 20 años a alguien de 30. Ya hemos hablado de eso en Amortiguando, que... Es como grooming, ¿no? Sí, es grooming. Es grooming. Pero hemos hablado de que de los 18, 19, 20 y 21, cada año que cumples es una vida de experiencia, ¿sabes? O sea, en esa edad te empiezas a como exponer a muchísimas cosas del mundo, no solo en el amor, en el trabajo, en la vida, en las amistades, y creces bastante. Yo creo que de los 18 a los 21 podría ser, para mí, la edad más importante de crecimiento en madurez. Ajá. Y que alguien de 30, 31, está saliendo con alguien de 20, son vidas alejadas, vidas. Y habla mucho de la persona, del hombre. Habla mucho de 30. ¿Qué estás haciendo con esta persona? Tú sabes que los 20, o sea, te aseguro que alguien de 30, si se piensa en los 20, dices, soy un... Era un puñeto, güey. Sí. ¿Por qué estás saliendo con alguien de esa edad, entonces, sabes? Sí, o sea, la cantidad de veces que yo escuchaba de que cuando un vato de 30 sale con una chavita de 19, es porque no está ni mental ni maduramente preparado para gente de su edad, entonces se va con chavas más chiquitas. Y las chavas más chiquitas es como que, wow, o sea, lo ven como algo de que mi Prince Charming, alguien se peló, pero no es así. Y luego empiezan con el grooming de, es que eres más madura para todas. Sí, no, no, no. O sea, digo, no podemos decir qué es lo que pasó con ellos dos, pero tenemos una red flag enorme desde la diferencia de edad. Ajá, o sea, y de hecho, o sea, yo soy Swift y primera que nada, y Taylor Swift, su peor relación fue con John Mayer, que cuando, literalmente era la misma cosa de diferencia, ella tiene 19 y el 31, el 30, 31, o sea, es como, y ella siempre dice, y todas esas cosas, como ella está grande, ella tiene esa edad, dice, claro que, o sea, él abuso totalmente mentalmente de mí, o sea, todo el tiempo me estaba teniendo como de que, ah, yo soy, o sea, tú eres súper madura, pero déjame te llevo por donde yo quiero. Y era de que, sí, claro que sí, sí, claro que sí. Y para los güeyes y güeyas que ya están escribiendo en los comentarios, no, gente tonta, yo, mi esposo, lo conocí cuando yo tenía 15 y él 40, y estamos viviendo muy felices. Entonces, ok, acepto tu cosa, es un billón incluso, que eso pase, pero aún así, aunque seas el uno en un billón, sí siento que está un poco mal. Está muy mal. Entonces, entiendan que aunque a ustedes les funcionó, no significa que todas las demás van a funcionar y tenemos que también respetar a la gente que no, porque si tú, si una persona en los comentarios pone, ay, no, yo tengo 20 y mi esposo tiene 40 y estamos muy felices, va a haber una chavita de los que nos vea alguien de 15 y va a decir, ah, entonces yo también puedo. No, no impulsen eso, no porque tú lo hiciste significa que esté bien, entonces no impulsen eso, en verdad son relaciones muy raras y muy tóxicas. Y muy tóxicas, siempre va a haber la diferencia de poder, la diferencia de poder, o sea, y sobre todo el, cuando estás chiquita y, o sea, no sé en realidad si empezaron a andar ella ya teniendo fama en redes o no. Creo que, pues, más o menos, no estoy muy segura, si empezaron como, porque si llevan como, si ya llevan tiempo. Pues ponle que, ¿cuándo cambió TikTok? ¿en el 2019? O sea, pues sí, pues sí, fue al principio. Ah, fue al principio. Y la diferencia de poder de que ella, pues, obviamente estaba empezando facultad y tú ya tenías trabajo y. Probablemente ya tenía carro, ya tenía casa. Ajá, obviamente le va a sorprender a alguien y va a ser como, wow, que él me lleva al cine y me paga todo. Guau, o sea, porque todavía en ese momento es lo que te dice, dice que, wow, que increíble que él me compra todo lo que yo quiero de cumpleaños. Y eso es un gusto, pues eso es grooming. Sí. Eso es más, se me ha sorprende. O sea, yo estaba de qué es lo que puede hacer. Bueno, ella hace mucho contenido con él, de pareja, de cosas de que, ¿cómo te da una relación sana? Y cómo es, es, es no sé qué. Y la verdad es que cuando yo veía... ¡Chingado! Había uno un TikTok bien cínico, que hace cuenta que le preguntaban, no sé de qué, ¿por qué las chavas engañan a sus, los novios engañan a sus novias? Y él de qué, contestando, no, pues es que tal vez, tipo, está inestable emocionalmente y, tipo, es súper inseguro, entonces por eso engañan a sus novias. Él diciendo eso, y la novia atrás, y yo de qué, wow. Increíble. O sea, ¿se estabas proyectando? Ajá. O sea, es de que, ay, pobrecitos, o sea, los hombres pobrecitos se engañan por inseguridad. Ay. Ah, obviamente, pobrecitos, o sea, hay que, hay que, hay que perdonarlos, bro. Probablemente, si te engañó tu novio, es porque algo le hiciste y estaba muy inseguro de sí mismo, entonces tuvo que buscar a alguien que le diera seguridad. Obvio. Ay, no. Este, bueno, y yo, a mí ya me había sido muchos TikToks de esta chava y la verdad es que me cae bien porque me da como, o sea, no sé, como que, como hace las cosas y me da risa y aparte siempre veo cosas de pareja. Entonces yo veía cosas de pareja y yo decía, uh, ella hacía mucho también la broma de que quería el anillo, siempre le decía, que como que yo creo que, o sea, también yo digo, es que eso le enseña mucho de que tan chiquita estaba, que ella solo quería casarse, ella quería tener como su boda, ella siempre decía, yo quiero darle mi boda. Sí, yo creo que habla también de, de los ideales y pensamientos que tenía, ella estaba viviendo como una, para ella estaba en una fantasía, ¿sabes? O sea, ella estaba pasándola bien. Ella, sí, o sea, ella estaba como que en su mundo feliz, en la fantasía, ella siempre está diciendo que yo quiero el anillo, yo quiero el anillo, y siempre hacía muchas bromas como de que, ella pidiendo el anillo a él en frente. De la gente, y así, entonces ella siempre estaba diciendo eso. Y, pero luego la gente la pasó molestada, y le estaban diciendo, ay, que le estás rogando por el anillo, y no sé qué, y ella dijo, ay, pues, bueno, ya no voy a decir esas cosas, porque luego la gente, pues, se burla de mí. Pero esta vez, este, ella cumplió 21 años, y él le dijo, ah, yo te regalo llevarte a Europa por primera vez, de, para que cumpla los 21, en París, tu ciudad favorita que siempre has querido visitar. Fue por un challenge, ¿no? Creo que vi el challenge. Haz de cuenta que, como que le daba varios papelitos, yo iba escogiendo, y al final sale de París, y ella de que, ah, no voy a París. Sí, ajá, sí, y estaba súper emocionada de todo, de que iba a ir a París, a celebrar su cumpleaños 21, o sea, ya estaba de que, pidiendo la vida. Y el tipo ya tenía todo planeado, de que le iba a pedir, en París. Y, y, lo, todo lo que hizo fue como que, le dijo, ay, bueno, vamos a hacer todo un photoshoot, bueno, no, no, pues, si primero le había dicho de que, ah, vamos a hacer todo un photoshoot, y tuvieron photoshoots, este, tipo, en diferentes lados bonitos de París, y todo, luego al final, llegaron como a la Torre Eiffel, y, enfrentito de la Torre Eiffel, había como unas cositas de Mary, y una, de esta. Y él dijo, ay, mira, qué chistoso que están esas cosas, vamos a tomar una foto y hacer una broma de que te voy a pedir matrimonio. Y ella de que, no, pues, es que ya dijimos que no queremos poder con eso, y él de que, no, 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 sí, va a estar chistoso. Y, sí, sí, y le pide matrimonio. Y, o sea, ella tenía un chorro de videos de que grabándole desde hace como seis meses que tenía el anillo de Tiffany, y cosas, hasta el anillo de Tiffany, o sea, la cosa de que es súper de, de, de película, de princesa. Ajá, yo dije, qué bro, que esto es loco, psycho, premeditado, horrible. Este, o sea, y le había tomado video, y él le había dicho, enseñado a toda su familia en Navidad que le iba a pedir el diseño del anillo, a todos sus mejores amigos, y él les había enseñado que le iba a pedir. Oye, la neta, que bueno, fueron guardando el secreto, eh, yo no se hubiera podido. No, mi hermana dice que como Carlos le dijo, está, eh, que, no lo voy a decir, no lo voy a pensar, no lo voy a pensar, está, eh, que no, no, no. Este, de hecho, Carlos dice que mi mamá le dijo al último, y como dos días antes, porque dijo que sabía que iba a estar llore y llore. Mi mamá estuvo así de que, en shock, por dos días, y yo de que, ¿qué le pasa? Ya, ya, después no sé por qué. Pero, o sea, le pidió, ella estaba súper feliz, hizo como tres tictos, después de que dijo que sí, el día siguiente se la llevó a Disney para celebrarlo, con el anillo, con las orejitas de novia, de verdad, o sea, dije, es que. El amor está vivo, el amor está vivo. Yo lo dije que, qué bonito, ¿verdad? Que, o sea, yo estaba viendo todo y dije que yo amo ver cosas de boda, yo amo ver estas cosas, y usted, que sí, like, qué hermoso, o sea, esto está de, de cuento de princesa. En ese momento yo sabía que el bro tenía 31 años, y ella 21. Si no, había dicho de que, bro, esto está loco, y la está chargurmeando y haciéndole como si fuera su muñequita de, 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 en casita de muñeca, así, poniéndola así, que es lo que ahora creo, ¿verdad? Ahora lo veo así. Sí, pero justamente cuando, eh, le dio el anillo, lo puso todo en redes porque estaba haciendo, porque, pues, es tiktoker a fin de cuentas, entonces todo lo estaba sacando luego, luego, con todo lo, yo dije, qué rapiditas, qué rápida amistad, wow, cómo le hacen. Este, este, y una chava puso, que la primera chava estuvo bien, bien raro porque ella, la chava subió en sus close friends, diciendo de que, ah, le pidieron el anillo, burlándose de Tammy, y está diciendo de que, ah, le pidieron el anillo, después de tanto rogarlo, pero, pues, lo que no sabe es que, este, bro, me está hablando a mí todo el tiempo, y a... ¿Una amiga? No, una chava. ¿Random? Random. Ok. Lo puso en sus close friends, y alguien de sus close friends dijo, clout, lo grabó todo y lo subió. No, o sea, el chavo le estaba mandando mensajes. A esta chava. A esta chava, y esta chava, veló el anillo, y puso una historia diciendo, jajaja, este güey, ¿quién le cree? Pidiendo, dando anillo y rogándome. Ajá. Y luego un güey random de los close friends lo agarró, y lo subió. Ajá. Tipo, yo así de que, pero loco vi eso y dije, ay, pues, ha de ser como, o sea, yo lo vi, y yo dije, y no sé, o sea, pues, no soy muy segura, pero empezaron a hablar de eso. Tammy puso en sus historias de que, hay una cuenta falsa de Omar, si les hablan, no crean que es él. Y ahora ya la chava lo puso como que, pues, para el público en general, pero burlándose, la verdad, súper mala onda la chava. O sea, y dijo de que, ajá, y sí, pues, a lo mejor soy la otra, pero mínimo no soy la cuernuda, y yo de que. A ver, ¿quién dijo eso? La otra chava. Ah. La chava de eso. Y yo de que, ¿por qué te burlan? O sea, ¿por qué dices que, o sea, prefieres a la otra que la cuernuda, bro? Pero entonces, staff, con eso afirma que sí. Ajá, y tomó un, o sea, tomó video de cómo, o sea, estaba en la conversación de él, y le picó al. Al perfil. Al perfil, y si es el perfil. Y si es el perfil de él. Entonces, fue de que, Tammy borra esa historia. Sí, pues, claro. Este, ella ya, o sea, ya lo estaba subiendo, ya estaba diciendo de que, pues, yo lo hacía. Y yo, ay, cállate. Y dijo, yo lo hacía para ayudarla a ella. Y yo, y me iba, o sea, me arruinaron mi plan, porque lo que yo quería hacer es que sí verlo, porque aparte ya habían quedado de verse. Justamente cuando volvían de Europa. Dijo, vuelvo el 16, te voy ese día. Dijo, yo tenía planeado grabarlo y todo para que si ya tuviera, tener pruebas, y mandárselo a Tammy. Y yo de que, bro, si quieres ayudar a alguien, no te burlas. Sí, claro que no. Para empezar. Y para empezar, tampoco le sigues el cuento a un hombre que sabes que tiene, o una pareja. No le sigues el cuento, porque sí le decía cosas de que, ay, sí, vamos a hacer estas cosas, no sé qué. No, esa chava sabía lo que estaba buscando. Desde el momento en el que lo subió a Close Friends. Bueno, tal vez subirla a Close Friends y que alguien lo publicara sin tu consentimiento es, supongo, posible. Pero al mismo tiempo, he visto, tal vez no sea el caso, pero he visto muchas personas que tienen que 500 Close Friends, ¿sabes? No sé si sea esta persona, pero, ¿sabes? Entonces, si metes a tus Close Friends a gente en la que no confías y luego te exponen así, pues yo solo digo, conspiracy theory, yo creo que ella sabía lo que hacían, quería que alguien publicara eso. Y si no, y si es verdad lo que estoy diciendo, que ella quería exponerle, bla, 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 al final del día, pues, aún así es lo mismo. O sea, pudiste haberle dicho a la chava desde antes, haciendo lo que hiciste, grabando tus mensajes y enseñándole que sí es su perfil. Y, y, además de eso, pudiste haberlo hecho desde la privacidad de su Instagram, sin decir nada, sin mencionar a nadie. Y, como dice Reni, sin burlarte de ella. Sin burlarte. Cuando ella, pues, simplemente, pues, obviamente va a creer en su, en su marido, le acaba de pedir, obviamente va a creer en él. Y tú vas y dices, ja, 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 mínimo yo no soy el acuerdo. O sea, eso es completamente nefasto. Y, además, se metió con él. O sea, ya hemos hablado de esto en Amortiguando. El, el culpable es el, es el güey. O sea, él es el que, él es el que tiene pinche, un, una relación, una responsabilidad con Tammy. Él es el culpable. Pero, la otra chava también sabía, ¿sabes? Y ahí sabía. Y lo siento, ya no sé si eso va con su opinión, pero ella también tiene la culpa porque sabía que estaba haciendo algo malo y aún así lo dice y aún así se burla de eso y aún así lo hace. Pues sí, fue como daño, daño, engaño emocional. Ajá, sí, claro que la engañó emocionalmente aunque no llegaste a verlo así. Ajá. Porque aparte no sabes, que es lo que también estás oyendo mucho, de que es que no sabes cuántas veces pasó antes y con quién y de qué manera. O sea, después de eso ya te quiebra todo, ¿verdad? Sí. Ya te quiebra todo lo que, toda tu vida y todo lo que pasó. Este, pero, o sea, yo, yo Loki siento que ella lo subió sola, honestamente. Yo tengo que, tipo, o sea, dije, ay, qué casualidad que después ya fue, ay, sí, pues ya lo subió todo el mundo y que ya yo, mmm. Pero, por ejemplo, ¿a esta chava sí le llegaron seguidores? O sea, ¿era una figura pública la chava o era una persona random? Sí, era, pero ya lo puso privado a su Instagram. Sí, pues, es que... Porque ya me metí a verla, lo puso privado, pero si ya tenía como, no sé, como 50 mil seguidores y no creo que los había tenido antes. Ajá. Y la neta, pues, te va a llegar un chorro de hate, porque la forma en la que lo hizo estuvo errónea. Ajá. Estuvo mal. Y luego subió otro TikTok diciendo de que, pues, si mi novio, si el que yo creo que es el amor de mi vida, le está hablando a otra chava, y esa chava llega a decirme de que, oye, este me está hablando a mí, esa chava se vuelve mi mejor amiga, yo no sé por qué me están atacando. Y yo, no, 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 porque si no fue... Sí, se está completamente victimizando una situación que ella literalmente explotó. Ajá. O sea, yo dije que, claro, dile, o sea, dile cuando te está hablando, pero por pesar no le sigas el cuento diciendo, ay, claro, voy a ver hasta qué tan lejos llegamos. De hecho, mucha gente, muchas veces cuando es como que, oye, me está hablando tu novio, lo que hacen es de que, oye, me está hablando tu novio, ¿quieres ver qué tan lejos llega? A ver si sí te va a engañar o no. Y mucha gente dice que, a ver, sí. Y es de que, ah, bueno, ten mi contraseña, o dime qué decirle y te lo voy a estar diciendo para ver qué tan lejos llega, porque sí quiero, tipo, que sepas que este, bro, porque por algo me ha hablado, ¿verdad? O sea, no es como que, si quieres ayudar, ¿sabes? No es como que, ay, déjame le coqueteo, le mando fotos, le mando cosas y así, y es como, ay, pero era por su bien. ¡Caño! ¡No! Pero luego, después de esta chava, salieron como cuatro más. ¡Ay, cabrón! Todas con también la misma cosa, de que, pues, a mí también me hablaba, y había una de que, o sea, ¡ay, no! ¡Qué asco! Los tipos tenían, o sea, entre los dos tenían un negocio de, de, como suero de pestañas, porque también tiene pestañas muy bonitas, entonces tiene suero de pestañas para que te crezcan y así, y el tipo era el que, como que lo manashea y todo, y le habló a esta chava, que también es clavadora de contenido, y le dijo de que, oye, este, porque puso en una historia de que, pues, se me están cayendo las pestañas, y le contestó de que, yo tengo una cosa buenísima, te la mando, y obviamente no te cobro, no sé qué, y luego empezó a seguir hablando, porque ya siguió toda su conversión, de que, que ahorita te ves, me mandas una foto solo a mí, y, pero no una foto más sexy, y no sé qué, empezamos toda la conversación. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y yo de que, le estabas ofreciendo el producto que tienes con tu novia. Sí, literalmente. O sea, qué loco, y es que no, o sea, el tipo está loco, evidentemente, o sea, tiene un problema, pues, y yo, no, no. No, Reni, él solo es inseguro. Es inseguro, es incierto. Ay, Reni, te la baña. No, la verdad, desde, desde que me contaste lo de, que este chavo, ¿lo de qué? Desde la edad. Sí, desde la edad, yo ya sabía que este iba a salir muy mal, pero es muy triste, es muy triste el contraste de lo que está pasando, porque se nota que esta Tammy, se llama, estaba muy feliz con todo lo que estaba pasando, estaba ahí viendo su cuento de hadas, y este chavo simplemente, una vez más, se aprovechó de ella, se aprovechó, creyó que él era la gran mamada, y que podía hacer todo eso sin que se dieran cuenta, le explotan la cara, y pum, salen cinco personas ahora, cinco, cuatro, a decir que a mí también estaba haciendo cosas, independientemente de si salió o no salió con ellas, ahí está, y ahí está toda la intención de ser infiel, te aseguro que si alguna de ellas le hubiera dado entrada, él hubiera ido, ¿sabes? Entonces... Y de hecho, o sea, le hablé a esto con mi hermana, y mi hermana dijo, ¿sabes qué? Mucha cosa que tiene muchos hombres, que piensan, que no sé, la verdad, yo, obviamente no vamos a meter más al fuego. Yo soy hombre, yo te digo, yo te digo. No vamos a meter más al fuego por él, pero dijo de que muchos, o sea, no sé si él no ha hecho más cosas, pero muchos hombres lo que piensan es que si no hace nada físico, no es engaño. Bueno, pues les digo a esos hombres que vayan a ver nuestro capítulo pasado o antepasado, de qué es infidelidad y qué no, y ahí es donde establecemos, para toda la gente que está viendo y le quiere mandar esto a un hombre que no sepa, ahí es donde entre los tres nos dimos cuenta de que para lo que Reni se engaña, puede que para mí no, y para lo que Ceci se engaña, también puede que para mí no, puede que para lo que a mí sí sea, a ellas no. No sé si me voy a entender, está con gusto, pero el punto es que los engaños se establecen con tu pareja desde el inicio de la relación. ¿Qué es lo que a ti no te gusta? Porque hay gente que liga, hay gente que le gusta mucho ligar y dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir ligando, pero hasta ahí yo nunca me voy a besar con nadie, yo nunca voy a tocar a nadie, simplemente quiero ligar con gente. Tú también puedes hacerlo, vamos a hacerlo, y si los dos están de acuerdo, no es engaño. Claro, exacto. Son acuerdos. Sí, tiene que ver una comunicación activa en eso, y te aseguro que por la reacción de Tammy a lo que me estás contando, ahí no hubo ningún tipo de comunicación. Aparte, o sea, 100% es engaño. Si tú no estabas hablando, o sea, si tú no lo hablaste antes con ella, que evidentemente no, oye, ¿le puedo pedir fotos y nudes a otra gente? O sea, que creo que eso sí. Le puedo ofrecer el producto de nuestra marca a una chava que se me hace muy bonita, con fin de al final pedirle una nudes. Ajá, ¿será que puedo? O sea, tengo, no creo que te dejes de acuerdo. No entiendo en qué están pensando, o sea, realmente es muy lógico, es muy lógico, no entiendo por qué llegar tan lejos, o sea. Y luego, aparte, o sea, es estúpido, ¿por qué le hablas de tu cuenta de Instagram? Obviamente porque tiene más seguidores, entonces pues de ahí van a contestar. Bueno, tu cuenta de Instagram, literal, todo tu Instagram es estar con tu novia. Imagínate qué asco. Qué asco. Qué asco. Imagínate, qué oso. O sea, imagínate, yo soy una chava muy linda, y me manda mensaje con un güey y digo, está decente, no sé cómo se hace, güey, pero está decente. Está decente, definitivamente no está decente. Tiene 500 mil followers y es entrepreneur, me está ofreciendo producto gratis. A ver, deja ver si me puedo agarrar de aquí. Le picas al perfil un chorro de fotos de que, mira, le pedí matrimonio a mi novia. Sí, güey. Estoy con mi novia, es como güey. Yo le mandaría que qué asco me das, güey. Sí, de que yo le mandaría un screenshot de su perfil de que, güey, sigue una interrogación. Yo sería que, screenshot, te voy a exponer si no me das dinero. Oye, oye. Vente tiburón. Tenemos un tiburón de aquí. La verdad es que, o sea, no puede ser. O sea, si quieres coquetear con gente, haz tu perfil falso. Y coquetear con gente ronda, a ver, ¿quién te contesta? O sea, si lo que único que quieres es mandar mensajitos y pedir nudes, como niño de 13 años, bro. O sea, ridículo. O sea, no sé cómo esperaba que no lo descubrieran. ¿Cómo? Porque está menso, o sea, simplemente por eso. Está estúpido. Evidentemente. O sea, y es algo que se me hace muy loco. Que, o sea, yo no voy a impulsar que ustedes, gente que está escuchando y viendo, engañen a sus parejas. Pero si lo van a hacer, háganlo bien, güey. O sea, no sean pendejos. O sea, qué pedo, güey. O sea, yo no, a mí no me, yo no podría engañar a mi pareja. Por cosas mías, como uno soy demisexual y la neta casi nada. Como que ya si quieres a tu pareja, pues nadie la quiere engañar, ¿verdad? Entonces, o sea, sí, no, 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 no. No hay como un universo factible en el que yo engaño a mi pareja. A menos de que si está a punto de engañar, termino con ella, ¿sabes? Para que no llegue al engaño. Porque la neta, eso sería un insulto a mi persona, incluso. Pero, pero, estoy segurísimo que si yo fuera a engañar a alguien, sería bien lowkey. O sea, pero súper lowkey, no estaría ahí que desde mi perfil, donde subo cosas. O sea, yo creo que este güey simplemente fue de este perfil. Con este perfil tengo números, tengo influencia, lo voy a usar. Y luego aparte, ni siquiera tienes números por ti, estúpido. O sea, ni siquiera los números que tienes es porque haces contenido con tu novia, que es la famosa. O sea, para mí es como que qué loco que digas de que, Ay, de mi perfil con gente si van a contestar, entonces le voy a hablar por ahí. De tu perfil con gente, tienes gente porque te sigue por tu novia. La cual le estás engañando. Le estás engañando, o sea, no correlate, literal, no hace match esas cosas, esas cosas. Mira, ese es el vato. ¿Ese es él? Ajá. Ay, pobrecita, ella sí se ve muy feliz con él. Sí. Triste. Puedes ver su perfil, yo lo oí muchas veces, entonces, me sé perfectamente. ¿En qué? Ah, no, aquí está. Ya está. Ay, aburro su... O sea, le voy a desentiquetar. ¿Ese etiquetó? Hasta hoy en la mañana estaba etiquetado. Estamos tratando de ver quién es esta persona. Pero, güey, o sea, se ve malo, se ve malo. Sí se ve que es un ojete. Tiene cara de diablo, tiene cara de diablo, güey. Ya lo encontramos. Ya lo encontramos. Sí, o sea, él no aporta nada a la sociedad realmente. Claro que tiene cara de diablo, ¿verdad que sí? Yo también dije que, bro, se ve bien sucio sos. No, sí se ve que es alguien que haría eso. Se ve súper douchebag, bro. Sí. Y también está bien bonita y el bro... La neta, good riddance. Ajá, la verdad. Yo fue que... Ay, no, o sea, un bro de 31 años que tenía literalmente todo. O tenía a una chava que ya era famosa, que ya le estaba ayudando como en sus negocios, que ya era independiente. Es lo que... Y luego participan los hombres de que... Porque hace poquito se habló también viral un podcast de hombre blanco, que son los peores podcasts. Ay, los de los gamings. No, creo que es el del güey que habla con mujeres, ¿no? No sé. Es uno que el tipo dice que... Pues sí, pero es que no importa qué tan bonita te veas a tus 30, qué tan fit estás a tus 30, qué tan inteligente y qué tan independiente estás a tus 30, los hombres siempre van a elegir a la de 20. Y solo hubiera ese clip, ¿verdad? Y todos de que sí, 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 en el podcast. Y yo de que... Bro, este bro tenía la de 20. O sea, ya no hay manera. O sea, ya no hay nada, ¿sabes? O sea, ya solo los hombres están delusionados. Ya vi al güey escribiendo en los comentarios, es que el ser humano por naturaleza es infiel y el amor es un constructo social. Güey, controla tu pito, güey. ¿Qué pedo? Controla tu pito, güey. ¿Qué estás haciendo? Y si no quieres controlarlo, no estén en una relación, no pidas matrimonio. No, es muy sencillo, nadie te está obligando. Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para obligarte. Diciendo, sé la infiel a tu novia, ¿sabes? O sea, no... Es completamente, y lo dijimos en el capítulo antepasado, es completamente una decisión, y una decisión consciente. Me rehuso a pensar en que en todos los mensajes que él envió a todas las chavas, no hubo un momento de conciencia en donde él dijo, tengo novia, llevo seis meses tratando de, o sea, planeando su matrimonio, y estoy a punto de llevarme a lo oro para pedirle, mientras me mandaba mensajes. ¡Oh, sí! Yo siento que los vatos a veces piensan que es lo que sigue, o sea, es lo que sigue pedir matrimonio. O sea, como que no piensan más allá, más que... ¿De qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Solamente sé que es el paso que sigue. O sea, sienta o no sienta nada, pues es lo que sigue, y voy a proponer el matrimonio, aunque no sienta nada. Entonces, como, güey, ¿qué? Porque he conocido gente así. Sí, claro. Que es de que, no, pues tipo, tengo una relación ojete, pero, pues es que, pues es lo que sigue. O sea, ya no hay más. O sea, como que no hay opción en su mente de cortar, porque no saben estar solos. O sea, no saben convivir con su persona, y solo saben estar en una relación. Pues además de eso, también siento que muchas, por la cultura que le enseñaron a nuestros padres, allá, antes era, te casas, tienes una familia, y mueres. Esa es como tu única misión de vida. Y creo que muchos padres ya crecieron, y ya nos enseñaron que eso no es. Pero hay unos que sí se quedaron así, y les inculcan a sus hijos que eso es lo que tienen que hacer, casarse, y tener una familia, y listo. Entonces, cuando ya llegan a la edad de 20, 21, 22, están viendo que gente, ya se empieza a casar. Es raro, pero a esa edad ya se empiezan a casar. Luego, 23, 24, 25, poquito más común, 26, 27, 28, ya todo mundo se está casando. Entonces tú, a otra edad, si eres más grande, ya estás de que, güey, tienes, hay una pelea muy dura en tu mente, en la que hay dos bandos. Uno, yo estoy bien al darme mi tiempo, y escoger a alguien que me haga bien, para compartir mi vida, que al final del día es matrimonio. Uno, o dos, me caso porque la gente se está acabando, la gente mía se está acabando, no quiero quedarme solo, no quiero quedarme sola. Es una guerra muy dura. Entonces la gente decide casarse antes porque les da miedo, lo que Ceci dice, estar solos, estar solas, no llegarse a casar, y es un pedo, es un pedo. Pero siento que también esa mentalidad es muy, no sé si de México, no sé si de México, pero por lo menos de Monterrey sé que sí es esa mentalidad. Somos un ranchito aquí. Ajá, porque o sea, conozco... Pero aquí ellos ni son de aquí, ¿eh? ¿Mande? Ellos ni son de aquí. Son de Guadalajara, ¿no? Sí, 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 pero yo pienso que también es como una mentalidad mexicana. Sí, Ceci dice que puede ser de México o puede ser de Latinoamérica. Porque siento que en otras partes del mundo no lo tienen tan así. Pues no sé, pero siempre... A lo mejor en Europa no, pero en Estados Unidos también pasa. Siempre, o sea, todas las cosas de... O sea, de influencia, o sea, sigo hablar de su influencia y también las cosas de películas y el libro siempre es como, ya voy a cumplir 30, ¿por qué no estoy casada? Y siempre les dan las crisis. De que, o sea, como que en general tenemos como esa presión de que cuando estás alrededor de los 30, si no estás casado... Ya tienes que estar casado. O sea, estás como red flag, ¿sabes? O sea, creo que a todo el mundo le pasa como que... En Europa a lo mejor y no. Pero Europa ya lleva mucho tiempo. Sí. Ya tiene muchos años adelante de nosotros. Bueno. No puedo hablar por ellos. Y luego, ¿qué pasó? Ah, bueno. Sale todo esto. Tami empieza a borrar la historia y empieza como que a ver mucha gente, muchos... Porque hay muchos canales de TikTok que hacen como de chismes y así. Entonces todos los empiezan a decir de que ya sale alguien más, ya sale alguien más, no sé qué. Y de repente a mí nada, me sale un reel de Tami llorando así y diciendo de que... Pues ya tomo, o sea, ¿qué está pasando? Y me van a traer el anillo. Y dijo de que... ¿Qué huevos? Me estoy regresando. Bro, yo dije que yo a los 21, yo siento que no hubiera hecho eso. O sea, le dije que bro, la amo. Este... Sí, es... Dijo de que me estoy regresando, o sea, estaba regresando creo que un poquito antes de que terminara su oeste, me estoy regresando sola, compré un vuelo ya porque soy ok y está con mi familia y con mis amigos, ya no me voy a casar con él, evidentemente, ya hay demasiadas pruebas, ya no puedo negar nada y pues voy así adelante y así. ¿Qué ovarios? La verdad, sí, sí. De haber dado un statement. Y yo... Teniendo 23 años y siendo un hombre, yo me hubiera escondido. O sea, yo hubiera sido de wow, el ojo público está en mí, hay tanta gente riéndose de mí, hay gente haciéndome memes, hay gente que me defiende y que está conmigo, pero hay de todo, hay de todo. Y a mí me daría mucho miedo dar una... A mí también. Un anuncio oficial de todo eso, entonces, ¿qué valor? La verdad es que... O sea, yo dije que wow, o sea, yo no sé qué hubiera hecho. Yo creo que hubiera puesto una historia de por favor, déjenme en paz, después les digo qué pasó. Sí. O sea, yo creo que hubiera hecho eso. Sí, que hablamos pronto. Ajá. Y sobre todo, o sea, yo dije, es que, o sea, y me dio mucho sentimiento al ver ese reír, porque dije, es que... O TikTok, no me acuerdo, es que TikTok. Este, dije, es cuando me pidió matrimonio, de verdad, fue un momento más feliz de mi vida. O sea, yo estaba de que en un hi-hi increíble que me dije, es que no puedo creerlo, me voy a casar. Y yo también siempre he tenido esta cosa de que mi boda, yo creía que fuera súper de chiquita, y como yo lo pensaba. Entonces, cuando me pidió matrimonio, dije, que... O sea, me voy a hacer con alguien que amo, con mi mejor amigo. O sea, yo está... Todo eso está pasando en tu mente y estoy diciendo de que estoy viviendo mi sueño de chiquita. O sea, que te bajen de ese hi-hi tan hi, sobre todo cuando lo quieres mucho, cuando de verdad te quieres casar y lo quieres tanto, siento que ha sido un golpe de caída libre, o sea, de estar de que súper eufórica, que te bajen a eso. O sea, de verdad, yo no sé cómo aguantaría eso. Y que ella lo esté grabando y que lo esté blogueando y que lo esté poniendo. Y dije, que es que, wow. O sea, qué increíble que diga de que ese es mi trabajo y pues voy a seguir trabajando en esto. Y luego todavía se grabó de que, o sea, cuando regresó del vuelo, que eran como, no sé, ocho horas de vuelo de Europa para acá. Dijo de que fueron las ocho horas por esa vida, no puedo dormir, todo el tiempo estoy llorando, todo el tiempo estoy perdiendo. Definitivamente yo creo que es el peor, las peores ocho horas de tu vida estar con la realización de que la persona que llevas amando dos años o más, incluso, te acaba de pedir matrimonio de la manera que tú soñaste, todo está pasando como tú soñaste, por fin está pasando este momento, te empiezas a imaginar todo lo que va a pasar, mi boda, mi futuro, todo el contenido porque al final el día era de una pareja pública que podemos grabar y todos los recuerdos que vamos a hacer para que pase eso y ahora unas tres, cuatro horas después estás en un vuelo tú sola volviendo a casa de ocho horas el pinche vuelo volviendo a casa con nadie con quien hablar, ¿sabes? No, ay, no puedes hacer nada, ni siquiera te puedes distraer, o sea, ¿qué puedes estar haciendo? Por ocho horas estás en tu mente, literalmente es una tortura, es una tortura, por ocho horas estás en tu mente, no puedo hacer nada, no puedo hablar con nadie, no me puedo salir, no puedo mover, o sea, yo estaría aquí ya, no puedo, o sea, no puedo llegar. De seguro en ese avión hubo varios ataques de pánico, varias cosas. aparte ya tiene ansiedad y siempre dice que se toma pastillas para la ansiedad, hijo de que los ataques de ansiedad que me dieron en ese momento nunca los sentí y no se los deseó a nadie, se tomó pastillas para dormir, no le hicieron nada, o sea, ya despierta y se ya estaba voy a hacer lo que los hombres hacen y voy a ponerme en el protagonismo porque es lo que sabemos hacer pero sí les quiero contar que yo una vez tuve una pareja, ni siquiera la subí tanto a redes sociales desde que salió en una foto mía, en una foto mía y en mis streams porque hago streams y pues mi comunidad medio la conocía y cuando ella me terminó y me terminó de una manera también muy fea, yo dije güey, ¿cómo le voy a decir a la gente? yo pensando ¿cómo le voy a decir a mis 200 personas que la conocen? ¿cómo le voy a decir a la gente que ya no somos novios? no puedo ni imaginarme la ansiedad ella tiene como 10 millones ¿meende? ella tiene como 10 millones ¿en tiktok? sí, en instagram cuando yo vi todo esto yo lo hacía en instagram yo lo hacía en tiktok la vi por instagram porque realmente la gente que sigue en tiktok se te pierde se me pierde y yo digo ay, quiero seguir viendo qué va a pasar la seguí de hecho cuando le pido matrimonio porque dije matrimonio cuando yo la vi la hacía en 1.2 millones de seguidores en instagram ahorita siguen como 3 y medio ¿qué? eso lleva 5 días 6 días que pasó esto se dio como 2 millones la neta pues qué bueno que mínimo le sacó algo bueno Shakira representing las mujeres ya no lloran solo facturan este pero o sea sí o sea en ese momento yo no sé cómo le haría o sea yo como corté también con mi segundo novio yo lo había puesto mucho en instagram pero él no tenía en las redes sociales yo no dije nada o sea dije ¿qué oso? entonces nada siempre o archivé las fotos y es lo que una persona normal hace pero es lo que te digo o sea tener que dar como un anuncio público a tus 10 millones de personas diciendo ya no tomo novios me engañó qué vergüenza ajá o sea qué fuerte ese para ti todo eso ya no quiero o sea no quiero hacer esto o sea no puedo yo le doy mad respect mucho respeto a que no se tomó un tiempo para descansar no o sea yo no sé cómo hubiera seguido con eso la verdad es que o sea se me hizo increíble y luego el tipo subió historias como dos días después llorando fake diciendo literalmente así fue ay yo sé yo la requé le salió de que una fucking lagrimita falsa que se puso con un piso ajá literal yo sé y ella es increíble y yo perdí una mujer increíble y yo sé que yo fui el de la culpa pues ya madre les he hecho la culpa nadie más amistad o sea evidentemente no fue culpa de Tami perdiste perdiste un mujerón perdiste lo poco que habías construido de dinero o sea literalmente ella te podía mantener es el sueño de muchos hombres es el sueño de muchos hombres y ella te podía mantener y estaba literalmente enamorada de ti y con todo respeto no eres tan agraciado entonces la cagaste bien duro dice Confucio que no cagas donde comes y tú cagaste en tu restaurante en tu cocina en tu casa en todos lados cagaste o sea literalmente cagaste en todos lados menos en el baño y creo que solamente eso fue por cuestión de ego yo la quiero imaginar que eso fue por cuestión de ego porque ella o sea Tami de que me mantenía de que tenía todo este ingreso y yo soy como que atrás de Tami ah pues voy a hacer algo como para tener ese poder yo 100% creo que fue por algo de sí o sea yo creo que el bro tenía muchos evidentemente tienes muchos problemas y tienes 31 y andas con alguien de 20 ahí ya tienes problemas de seguridad y de ego de que ay seguramente porque pues evidentemente como todos decimos no está muy agraciado y ahora cuando esta chava menor que tú ya va mucho más adelante que tú en todo en la vida o sea evidentemente pues los hombres siempre tienen esta cosa como de ay si yo no soy el que el proveedor el proveedor y el que da soy el menos y necesitan sentirse más en algo y siempre te vienen engañando siempre son esos los que te vienen engañando fíjate que yo eso o sea yo no soy así yo quiero que me mantengan y no voy a engañar lo juro este pero si he escuchado eso bastante recurrente ajá y creo que es mucho por cómo educan los padres hoy en día ojalá eso vaya cambiando con el tiempo y tampoco voy a decir pobre hombre fue culpa de su padre o sea él va todo a mí también me intentaron educar de esa manera hasta que yo con el poco la poca libertad que me da mi papá le pude decir no así es como funcionan las cosas hoy en día y le tienes que explicar a la gente que ya no te puedes sentir mal porque tu esposa hace más dinero que tú no o sea son una pendejada son una no es una competencia y ver quién es mejor o quién es peor o quién depende de quién son una pareja y los dos van a estar juntos o sea y va para los dos lo mismo o sea un tema que recientemente salió es también que a Cristiano Ronaldo cumplió años hace poquito y su esposa le regaló un carrazo un carrazo y todos los hombres estaban ja 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 con el dinero que Cristiano le da es como no güey o sea no o sea no se trata de quién le da dinero a quién son una pareja los dos comparten las cosas si es modelo y aparte tú no sabes si ella tiene un negocio aparte o algo donde saca su propio dinero y es un documental de Netflix cuánto le pago a Netflix ni sabes bro ni sabes entonces si se me hace que los hombres si buscan mucho este el tengo que sobresalir en algo y cuando no pueden sobresalir en nada incluso cuando sí sobresalen lo hacen pero cuando no pueden sobresalir en nada buscan en algo donde decir yo soy más chingón sí por ejemplo yo soy más chingón que ella tengo además de ella que es bien chingona tengo otras cinco hablando y me pelan entonces ese dato tal vez sí podría estar de tu lado diciendo que es algo de ego porque no le faltaba nada no le faltaba nada Tammy es mucho más bonita que él y probablemente o sea no se iba a conseguir algo o sea no no podías conseguirte algo mejor que Tammy no había o sea es que no había de que ah no sí es que o sea yo hablaba con esta otra porque esta otra era más famosa que Tammy no no esta tiene más dinero no pero es que todas las mujeres son bonitas entonces ajá o sea y fue que bro porque no razona el vato o sea es mi cuestión o sea es demasiado lógico de que imagínate que se te acaba el cuentito y se entera ¿qué vas a hacer? o sea llorar en Instagram dos días después o sea se te va a acabar evidentemente pasó se le acabó todo todo su carrera va al piso pero porque no pensó eso antes de que ok estoy haciendo esto pero en caso de que me cachen ¿qué va a pasar? ¿me voy a ir con otra? o sea te aseguro que ahorita nadie va a querer estar con él está escarchado públicamente en toda Latinoamérica en toda Latinoamérica estás escarchado tal vez en Europa incluso en Europa también va a haber gente que te conozca y te escarche por los españoles sí porque los mexicanos estamos en todos lados en todos lados en todos lados y además de eso o sea yo honestamente aunque sea poco profesional si soy un jefe y digo ay wey ay en este vato no este vato no porque cualquiera que sea tu profesión o sea porque la verdad ni saques ahí yo sé que tenía este negocio y que él lo manejaba que de hecho también después subió que dijo que perdonen o sea si se está atrasando un poquito lo de los envíos los envíos porque él es el administrador y él va a seguir siendo el administrador porque hijo de que nunca tengan negocios juntos es un show él va a tener que seguir siendo administración entonces que hueva va a poder seguir alimentándose maldita sea maldita sea o sea tú crees que siga existiendo el negocio yo creo que va no yo creo que si yo fuera ella trataría de dejar morirse y abrir uno nuevo sí y la gente 100% va a estar de su lado o sea termina todos los paquetes cierra toda producción ahorita termina entregar todo lo que debes y abres uno nuevo ajá si él quiere salvarlo a ver qué le hace haz lo que tú quieras tú la única solución que tiene ese vato es vender la cuenta y ya y alguien va a tener que cambiarle el nombre y ya y ya porque no va a sobrevivir ese negocio si ese güey a ver cómo lo hace ojalá tenga su desmadre hecho porque o sea de ti de Tami ya no se va a poder aprovechar o sea yo no lo dejaría al mínimo y aparte lo que estabas diciendo de las empresas de que si ves a ese vato y así o sea si ese vato quiere conseguir trabajo ahora te investigan hasta las redes sociales sí lo van a ver van a decir de que qué pasa aquí amigo eres mala imagen ajá pero si vas si vas a hablar con clientes va a ser que evidentemente te vas a conseguir un cliente que de algún punto va a ser quien eres o sea va a ser quien eres fácil el engañador ajá va a ser que ah no oye yo no quiero que este lleve a mi cuenta yo no quiero que este sea el project manager yo no quiero que este sea o sea pues no yo no quisiera yo sería que bro o sea si teniendo todo con la otra novia al anoño y no sé qué o sea si conmigo va a tener como algo bien en el trabajo pues no o sea evidentemente no va a pasar porque eso habla mucho de tu persona sabes habla mucho de tu calidad de persona que eres y realmente o sea cómo vas a ver cómo ves la vida o sea si tú dices ah claro puedo engañar y no pasa nada y puedo engañar a lo mejor que he tenido y voy a tener en mi vida y X o sea pues obviamente si en amor que es bueno que estás haciéndolo tanto en trabajo no lo vas a tomar en serio es una persona avariciosa que come más de lo que puede masticar y eso se puede trasladar al trabajo como sé que tú no vas a estar de que haciendo una no sé otra empresa literalmente enemiga de la mía mientras estás aquí o cómo sé que tú no me vas a traicionar en el trabajo y le vas a vender mis datos a otra agencia o sea pierdes toda tu credibilidad y de hecho o sea por ejemplo el caso de Amber Heard con Johnny Depp que por eso lo estaba por eso Johnny Depp te mandó a Amber Heard por lo mismo que él dijo me hiciste perder trabajo por estarme difamando que no un tema completamente pero fue que o sea por eso le está diciendo porque perdió mucho trabajo mucha gente fue que pero pues no te quiero porque le estás dando mala imagen a lo que yo tengo a mi trabajo a mi marca no te voy a contratar ni de chiste porque no quiero que le des esa imagen y pues o sea digo evidentemente pues no sé la verdad es que no sé qué se dedica al tipo y es la verdad no le deseo el bien entonces yo no le deseo el bien pero no le deseo el bien entonces es como no sé cuál fue era su su giro su cosa yo creo que podríamos intentar como concluir todo esto y siéndonos qué es lo que está pasando con ella ahora ¿sabes? sí o sea ya pasó esto ya es el final del drama me imagino ya solamente sería qué está pasando todavía no ajá no hay drama ajá o sea está en proceso ya todavía está subiendo reels y tiktoks casi diario la verdad es que siempre o sea está poniendo otra amiga de ella que también es tiktoker se fue con ella y están como tratando de o sea la otra amiga la mejor amiga del mundo honestamente está todo el tiempo sacándola en la noche a bailar y es de que o sea puso de que también no quiere levantarse no quiere arreglarse le dije me dale queso te maquiles y la está como sacando porque sí o sea si estás sola en tu mente y pensando nada más pues sí te vas a estar matando a ti misma esto la está sacando como a pasear la está sacando de compras y de hecho o sea hay mucha gente que la estaba conociendo en la calle o sea fue a una plaza a comprar ropa y mucha gente se estaba tomando foto con ella estaba llorando con ella y o sea señores pasaban y le decían que tú puedes tamis señores bro o sea de tanto que ya conocen de todo eso entonces ella está como lo está agregando todo le está pidiendo que muchas gracias por todo y así y pues el verdadero acabo de ver que subió historias voy a ver que pasa vuelve las velas yo por lo pronto sí quiero decir que qué bueno que la gente le está apoyando o sea lo que está pasando es muy duro para alguien de su edad tomen este ejemplo como lección no salgan con hombres 10 años mayores que ustedes no voy a decir que es culpa de Tammy Tammy simplemente fue grumeada a esto pero ustedes que están escuchando esto si tengan en cuenta que el grooming existe y pueden ser ustedes la siguiente víctima aunque crean que es muy chido tener alguien que ya creen que tiene la vida resuelta alguien que tal vez tenga dinero y me puede sacar pasear alguien que ya es grande y por ende es maduro recuerden la edad no significa madurez yo creo que la madurez se forma con las experiencias de vida y con tus opiniones pero esta persona sé que es muy inmadura y Tammy lo descubrió a la mala ustedes no lo descubran a la mala cuídense mucho traten de salir con gente de su edad van a aprender de las mismas cosas y van a estar en donde merecen digo si ya quieren salir con alguien 5 años mayor o menor es su pedo no voy a decir que todas las relaciones así van a salir mal nada más que recuerden mientras más años de diferencia hay probablemente más problemas haya porque ese güey no está con alguien de su edad 10 años yo olí a peligro desde el inicio yo no sabía nada de este caso pero desde que me dijeron 10 años yo olí a peligro la verdad acaba de ser una historia diciendo de que la gente le está diciendo que los está bloqueando de la cuenta de los del server de pestañas y puso ¿cómo pueden creer que yo haría algo para perjudicar más a Tammy? ¡Cállate! ¿cómo pueden creerlo? ¡Cállate! ¡Qué estúpido! ¡Ay no! no, él lo que debería de hacer es ya no decir ya desaparecer desaparece de redes no, no estás haciendo nada no estás ni dándole clout a la marca estás literalmente matándola ya se va a morir afortunadamente ojalá también habrá una nueva que sea de ella pero ahorita lo único que está haciendo ese güey es enterrarse más quiere sacar la carta de ya entendí mi error yo lo único que tengo por ella es amor ahora no, o sea no, nunca la amaste para hacerlo lo que le hiciste nunca la amaste probablemente le tenías mucha envidia y se notó y ahorita lo mejor que podrías hacer es simplemente irte por tu lado y si tanto la quisieras te saldrías de la marca y no le tendrías que hacer el show de que ella abriera otra si tanto la quisieras tú mismo renunciarías a la marca te lo dejo todo y te dirías claro, es que eso es lo más digno o sea, porque dices ay yo no haría nada para perjudicarla la estás perjudicando la marca si tiene tu nombre la gente ya no va a querer comprar de ahí entonces ya no la perjudiques salte de la marca déjasela a ella y vamos a ver ahí está tu primer paso para la redención pero no lo estás haciendo ¿verdad? porque en verdad no te importa mucho lo que Tami piense o lo que sienta sino te importas tú mismo tu ego seguir teniendo dinero seguir pudiendo mantenerte pero pues bueno y vete eso o sea realmente vete a su vida o sea vete a las redes vete a las redes porque aparte porque la gente lo sigue siguiendo estoy en shock lo siguieron como 200 mil personas porque la gente lo sigue siguiendo yo probablemente esas 200 mil personas son gente morbosa que están nada más esperando a ver como que sube y probablemente ojalá lo dejen de seguir hay mucha gente estupida famosa mucha gente y esto es algo que les quiero decir fuera de este tema hay mucha gente que es muy famosa que los van a decepcionar mucho porque quien sabe porque tienen como algo la gente pendeja en hacerse famosas tienen un brillo si tienen algo entonces esténse al pendiente este tipo de cosas van a pasar no es la primera vez que se escucha no es la última vez que se va a escuchar son cosas bastante comunes cuando haces a gente famosa pendeja gente pendeja famosa lo dije mal pero si entonces bueno alguien quiere decir alguna conclusión de esto pues yo creo que la verdad o sea pues ya dijiste lo de las edades pero o sea real o sea si tu amigo saliendo con el 10 años mayor dile chacalo dos veces cuídate mucho cuídate por las piedritas ajá o sea no o sea obviamente pues nadie le puede decir que no salgas con esa persona porque el humano es así y te prohíben algo es de que ajajaja me lo voy a hacer tres veces más es lo que he dicho yo muchas veces tú como amigo no puedes decirle a tu otro amigo qué es lo que tiene que hacer en la vida lo único que puede hacer por tu amigo cuando la está cagando es decirle la estás cagando si ya le dijiste y la sigue cagando lo mejor que puede hacer por él es quedarte ahí para que cuando se tropiece lo levantes y no en un plan de te lo dije sino en un plan de ¿sabes qué? qué lástima que te pasó esto vamos a seguirle y es bonito que también tengo que también tengo una amiga así que le esté haciendo eso porque te aseguro que de seguro sí tuvo gente que le dijo estás con alguien 10 años mayor que tú no está bien y mínimo un te lo dije le han dicho estoy segurísimo y la verdad es de hecho en una ocasión de Taylor Swift de Dear John que si Tammy escuchas esto Dear John y Would've Could've Should've habla de eso o sea de hecho Taylor Swift dice a mí me o sea ya después cuando escribió dijo y regreso al momento donde me dijeron corre y vete de ahí y me arrepiento de no haberlo hecho y también Would've Could've Should've también es de eso de que me arrepiento de todas las veces que me dijeron eso está mal por ahí no es esta persona te va a hacer cosas está muy mayor que tú pero ella pues no lo pensaba y me arrepiento y lo veo de chiquita y I regret it all the time o sea y hasta ya grande sigue diciendo que esa cosa no se muere nunca y siento que ese tipo de heartbreaks no se muere nunca o sea hay una cosa hay un momento donde la gente te hace tanto daño que te marca y sobre todo siento que en esas edades hay una cosa que no no piensas que te va a pasar a ti y no piensas que te va a pasar en ese momento siento que cuando o sea no sé o sea cuando estás como en ese momento piensas que eres medio invencible y como ya te sientes un adulto porque ya eres oficialmente un adulto ya eres un adulto mayor de 18 y ya no estás como tan cerquita a los 18 porque si estás medio cerquita sientes que ya eres como o sea ya soy un adulto completo y gigante y nadie me va a hacer daño y cuando te haces es un shock muy grande o sea y siento que no se quita nunca y o sea por eso me gusta mucho Wood of Kurochuro de Taylor Swift porque para mí siento que soy yo o sea siento que es una cosa que no o sea de hecho dice que si en una de las frases de Leser medio parafraseándolo porque no lo puedo traducir exactamente ahorita igual pero dice que si la claridad de las cosas están en la muerte porque él lo sigue sintiendo si ya murió todo esto y es algo que no se te va a quitar o sea siento que es algo que cuando te marca tanto y es un heartbreak tan grande que hay mucha gente que dice ay x te rompieron el corazón pero no o sea no solo te rompen el corazón te rompen tu persona hay de heartbreak hay los más ligeros que son estoy muy triste corté con mi pareja y hay unos donde y creo que son los más dolorosos cuando la persona que en verdad amas con la que intimaste con la que tenías en un pedestal te rompe y no en el sentido en el que te terminan sino en el sentido como lo que le pasa a Tami que te engañan te hacen ver su verdadera naturaleza y rompen toda imagen que tú tenías de ellos y del amor y te das cuenta de que estabas siendo engañada estabas siendo manipulada y te hacen sentir que eres un tonto o una tonta o una pendeja claro entonces es una ruptura mucho más que una ruptura amorosa es una ruptura de personas una ruptura de ideales de mentes y es enorme y de hecho o sea ella pone y de repente pone historias de que o sea cuando está de que es que ya no puedo dejar de pensar en qué más pasó y ya no puedo dejar de pensar qué me va a pasar a mí ya no puedo dejar de pensar de que sigue después y o sea y esas cosas como que ataques y puso de que es una montaña rusa esto de intentar como sanar y es algo que no se pasa rápido es algo que te vas a tardar muchísimo te vas a tardar mucho en terapia te vas a tardar mucho con amigos te tardas mucho en volver a confiar en alguien más porque es como yo le di todo a alguien y yo siento y porque no le faltó nada a mí no le falta nadie con esas cosas no te falta nada a ti pero tú sientes que te faltó algo o sea tú dices que es que que pude haber hecho yo y qué hice yo en ese momento para merecerlo qué hice yo en ese momento para que él me tratara así pero pues no es problema de ti es problema de la persona que te engañe es el problema de la persona que dice que ahí no pasa nada o sea evidentemente es la otra persona la que no la que tiene un problema con sus sentimientos y el tener un poquito de empatía con la gente que no la tiene porque si tiene deja todo el amor que te tenga o no creo que es la empatía él no quiere dañar a alguien de esa manera sabes que la vas a romper o sea por qué le pides matrimonio de la manera que más quería en su vida o sea es lo más loco o sea el estar como pensando y premeditando cómo voy a hacer eso pero como que ya lo estoy engañando en el fondo en el fondo o sea para mí eso es lo más loco pues no le pidas o sea no hagas todo lo que ella quiere porque vas a hacer que odie la ciudad va a hacer que odie de esa manera va a hacer que odie ella ya no va a poder ir a la policía no o sea y lo puso ella porque es como que fuerte o sea que fuerte que te hagan eso que te hagan odiar todo lo que tú querías te rompen como persona literalmente yo no voy a ser la misma y nunca vas a ser nunca vas a dar ese amor igual nunca vas a ser igual con nadie nunca vas a confiar igual porque te rompen también tu confianza sí y eso es lo más feo te rompen tu confianza contigo misma te rompen tu confianza con las personas ya nunca vas a creer igual y o sea a mí se me va súper feo y pues a mí me pasó algo feo mi primera relación y yo siento que yo jamás pude creer igual yo nunca pude ser la misma persona que era antes y pues o sea digo así le pasa a la gente vas a ir creciendo y con mis otras relaciones yo siento que nunca nadie tuvo a la misma Renata porque siempre te van como rompiendo y quitando y poniendo cosas cada relación que tienes claro y cuando te pasa algo tan fuerte literalmente matas a alguien o sea es como me mataste y estoy tratando de renacer de renacer de construirme desde cero o sea de ok ahora ¿qué es lo que me gusta? porque lo que más me gustaba era estar contigo y lo que más me gustaba era estar acostados viendo esta serie contigo nunca la voy a volver a ver o sea muchas series que yo me quedé sin ver películas que yo me quedé sin ver y no las puedo ver o sea sé que no va a pasar porque nunca porque esa era mi cosa favorita de hacer y o sea siento que te tienes que volver a descubrir de que a lo mejor él y yo salimos siempre a correr ya nunca voy a correr en mi vida o sea ya no va a pasar porque me voy a acordar que yo corría con él yo hacía esto con él y todo eso o sea y no lo piensan los hombres no lo piensan como ay bueno pues X la engañé todo el mundo engaña pues no bro o sea no eso no no o sea todo el mundo a lo mejor todo el mundo engaña y a lo mejor mucha gente engaña pero toda esa gente que engaña no piensa que a la que engañó la estás matando y la estás rompiendo o sea es como ay bueno ay tú engañaste ay yo también me engañé ay que bueno pues no pasa nada yo no soy un hombre malo claro que sí bro solo que ellos no lo piensan tampoco porque mucha gente no tiene empatía simplemente por un ser humano no tienes que tener el amor de la vida pero empatía de que no te voy a hacer esto porque pues yo también soy ser humano por mero respeto por mero por mero respeto por mero incluso una pizca de amor que le tuviste dos años con ella o sea porque yo te vi llorar porque yo te vi llorar porque yo te vi yo tú me contaste todo lo que te hace sentir insegura intimamos como en todo nuestro sueño sabes lo que más me gusta sabes lo que más odio sabes tantas cosas de mí y aún así decidiste de valio lastimarme exactamente y no es un error no es como ay la regga bro no sabías muy bien que estabas haciendo sabías lo que estabas haciendo siempre eres súper adulto y culpable no o sea tú tienes toda la responsabilidad entonces siento que pues si no sabes mi cosa es simplemente respeto al ser humano no lo hagan si empiezan a engañar no lo hagan no están solo engañando no es algo como ay como a todo el mundo le pasa no lo es están asesinando el alma de alguien estás rompiéndola y estás teniendo que la otra persona se renazca y haga todo otra vez y tú pasas por tu vida normal tú es como ay sí porque la gente que engaña por lo general no está tan invested entonces no le va a doler tanto bueno x ya lo que sigue pero la persona que engañaste ella se queda con todo lo malo y ya no tiene ni siquiera el pilar que eras tú en su vida para apoyarla porque su propio pilar se derrumbó donde construyó toda su casa el cimiento se chingó se derrumbó todo y ahora la dejas tratando de construir esa casa repogiendo los escombros sola mientras tú te vas a ver que otra casa rompes ajá y estás como ay bueno pues ya no me digan cosas cállate no ahorita te mereces todo lo malo que te pase y un poco más sí bueno este fue todo el episodio espero les haya gustado déjenos en los comentarios qué opinan al respecto porque nosotros acá estamos bien enchilados con esta situación ajá no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales personales y del podcast el podcast es amor.tiguando en instagram y en tiktok y en nuestras personales es la de reny 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 yon bajo rebeles reny con y y rebeles con y doble l yo soy pato remceta en la mayoría de los lados si no me encuentran pónganle un 3 enfrente y yo soy ceci y pues espero les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima semana chao chao bye 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 ¡Gracias!